Este es un 2014 Kia Optima. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un sistema de audio con 6 bocinas Bolsas de aire laterales Indicador de temperatura exterior Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 2,000 millas Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo